¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Guay, no! ¡Del otro lado! ¡Corre, corre, corre! Vale, pues ahorita ya cayendo de una vez Casi se me olvidaba volver a grabar Bueno, una cantidad moderada de enemigos Dos, tres, tal vez no vayan a hacer ese contrato O tal vez sí sí Yo creo que les vamos a ganar en timing Al menos yo creo que sí tenemos buena posición ¡Ah, no! ¡Me pasé, me pasé! ¡No! Él va a caer ahí ¡Uh! A ver, ¿puedo subir desde aquí? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Ah, no! Ahora se me cae F, doble, F A ver, eh, dinerito y... Ok, vale, vale Un armito, una armita Bien, veinticinco balas A ver, un poquito más ¡Uh! ¿Alguien acá? Abre, eso, eso, eso ¡Eso, nene! Bien, bien ¡Eh! ¡Ojo, ojo! Alguien sube, alguien sube Sí, escalera ¡Eh! ¡Trop, trop! ¡Oh, buena! ¡Oh, la mierda! ¡Qué arma tenía! Ah, creí que había uno más Casi me deleteaba, güey Casi, casi me deleteaba Les juro que escuché a alguien Un tercero subir Y dije, no, ahora sí que estoy muerto Bueno, lo bueno Que no agarré el contrato El güey que estaba arriba, ¿sabes? No estuvo tan complicado Matar a estos dos Los dos me vinieron de frente Al güey ese que El último sí, casi me mata Pero, pues, afortunadamente A lo mejor algún tiro Le habrá dado en la cabeza Y lo matamos por eso Vamos a tratar de entrar por ahí ¡Oh, no! Ya no la pude Ya no la pude colar Bueno, plaquita No me había puesto, de hecho No me había fijado Que ya tenía una extra Yo creo que está muy solo Porque no he escuchado Pasos ni nada raro Ok, no, no, no Quiero esa escopeta, amigo Me siento bien Ah, bueno Bueno, por esta sí la cambiaría La verdad es que sí Uh, ok Abiertito, eh Abiertito está Así que hay que tener cuidado Mira, subió de nivel La FFAR De hecho, de solo recoger En el suelo Es que ha subido de nivel La verdad es que no la uso En mi clase No tengo ninguna clase con ella, vaya Yo creo que sí No hay nadie De todas maneras Mira, un cuerpecito Por aquí No estaría de más Movernos como gusarapos Eh, no Yo creo que no Creo que me pasé detrás Dejar, la neta Ahora sí Tengo una grosa Y la milano Que básicamente La grosa me gusta un poquito más Porque tiene más accesorios Que la otra Alguien tiene que haber Porque evidentemente Esto está looteado Y alguien cerca Tiene que estar A menos que haya agarrado Un coche Y se haya ido muy lejos De otra manera No lo entiendo La verdad Vamos a ver Si hay alguien por aquí Lanzamos UAB A ver Este es el arma Que les decía En la anterior partida Eh, ojito A ver Uno por ahí Es eso No, ya lo vi Ya lo vi A ver Le podemos dar Eh, oh No lo marqué No lo marqué Bueno Vamos a movernos No sé si tiene sniper Entonces vamos a tratar De hacerle la 13-14 No lo veo en la marca Eh, sigue por ahí Sigue por ahí Sigue por ahí A ver Desde aquí Uf, qué susto Los disparos A ver, a ver No lo veo Ah, ya se metió A ver Se fue a mi casa ¿Verdad? Eh, sí Creo que se fue A donde yo estaba No, no lo voy a pushar Voy a completar esto Y me voy a ir a un tiendita Hay un carrito por ahí Eh, ah No me lo creo ¿Qué me pasa con los pinches saltos, güey? Estoy saltando como imbécil Uh, uh Aquí tengo que moverme mucho Porque si me quedo quieto Seguro ya me está apuntando Perfecto Me llevé bien las placas Y no Eh, parece que no me está poniendo Mira, al menos Desde donde se ve Evidentemente Eh, yo no me confío De todas maneras Ay, quiero agarrar esto Ya estoy completo Eh, algo bueno Oh, bueno, buen dinero Ok, 15 mil bolas, güey No me voy a arriesgar A ir a esa tienda Que está ahí Casi se me va A ese kit de reutilización, güey Eh, no quiero que me delete ¿Qué tal si tiene un sniper? Es lo que he estado pensando Pero según lo vi No tiene ningún tipo de mirilla Así que digamos Que está bien para Para correr, ¿no? A ver Si puedo subir por acá Yo creo que sí Vale, vale Uh, dale Pégale, carrito Pégale, pégale A ver Vamos a cambiar de estrategia Retrocedemos un poquito Y bueno Ya encontré un mejor camino Un camino más tranquilo Vamos a tratar de agarrar Lo que es nuestras armas Por aquí Eh, ¿por qué desapareció el contrato? Es que no es un contrato Claro, es la tienda Sí, sí Por eso Bueno Vamos a agarrar esto Hacemos marcador de armas aquí Abrimos por aquí merengues Y aquí cerquita de la puertita Vale Perfectísimo Chabón Eh, UAV Claro que sí Eh, ¿por qué no se compró? Ahí está Perfecto Vale, eh ¿Una por ahí? ¿Dónde? ¿Arriba? Está arriba No lo vi Apunté hacia abajo Y no lo vi Eh, ya lo veo Ya lo veo Eh, no ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? No me lo puedo creer Y se fue hacia adelante Mi mono No, güey, en vez de que se vaya al costado No, y venía agachadito Ese perro sucio, güey Eh, de una De una Ojo, ojo Uh, muchas balas, güey Mmm, yo creo que me termina ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Sí, sí, ya pasó Ahí está, claro que sí Vamos a lanzar la granadita de una Vale, vale Ok, eh Vamos a hacer pre-fire Pre-fire Uh, ahí está Ahí está, pre-fire Eh, eh ¿No sale? Eh, eh, ya salió Ya salió Vale, ¿dónde está? Dale Uh, chabón ¿Eso es el que dejé? Sí, no ha cerrado la zona Ojo, le hacemos la 13-14, eh Ojo con la 13-14 No se veía muy avispado Así que voy a intentarla Vamos a caer directo Eh, vale No está a la vista Un poquito Uh, casi, casi me mataba, eh Ojo A ver, ¿cuál es la 13-14? Bueno, vamos a hacer esto Vamos a agarrar el coche Rapidísimo, rapidísimo Lo tengo lo que podemos Y vamos a ver que salga Vamos a ver si sale Uh, ahí está, ahí está Vale Oh, le dispara al coche Amigo 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 Oh, Dios Me llevé todo el pinche cargador Y ni siquiera tomé en cuenta Que las balas se me pudieron Haber acabado en cualquier momento Y me hubiera matado Súper fácil Está el chalequito por aquí Vamos a dejar las plaquitas Y vamos por el chalequito allá Eh, me da miedo Quedarme el tipo por aquí parado O algo así Porque con los disparos Seguro algún enemigo más Ya lo escuchó De todas maneras Vamos a ver que tiene Ok, pidieron caja En una tienda cercana ¿Dónde está? Ok, es la de amarillo Vale, vamos a rushear hacia ahí ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amiguito? Ya vi De hecho veo el humo rojo Así que ya sé que está Más o menos por aquí Vale, ¿dónde está? Le tiramos el cochecito Por este lado Y nos vamos por el otro Uh, ahí está Ah, dios Wey, dios, dios Corre, 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 corre Tiradito Tiradito Eso, eso, eso Wey, qué pedo Casi me deletea What the fuck De hecho no tengo muy bien configurada la Mac 10 Porque no tengo todos los accesorios Así que matar con esta arma Me súper beneficia A diferencia de la CR-56 Que ya tengo más o menos controlada Eh, vamos a ir por el armamento mejor, ¿no? Si no hay ningún tipo rata o algo así por acá Ya agarramos solo fantasmita Y nosotros vamos a estar invisibles Ahí está Fantasmita Agarramos Esta No, 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 no Corre, 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 corre No, 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 no Ah Güey, no Del otro lado Del otro lado Corre, corre, corre Ah Ah Ahora sí Vente, chaval Vente, chaval No, ¿qué? ¿Qué? Dios Le fallé todo Ah No Pobrecito Güey, le fallé todo ¿Qué pedo? No names, güey Qué susto Pinche cabrón Ni siquiera un ratón se esconde tanto del gato, güey Vamos a dejar esto aquí Que no me deja recargar el arma ¿Por qué no me deja recargar? Ah Ya me acordé Sí, sí, sí Ya, ya, ya Yo solo 10 balas ¿Por qué no me dejaba recargar? Eh, bueno Es lo que pasa que esta configuración La tengo puesto para que sea como un Eh, más daño de las armas Obviamente solo tiene 10 balas Así que voy a ir a buscar mi arma Que no sé dónde está ¿Dónde dejé mi armamento? Ya con el susto, güey Ya no sé dónde quedó mi armamento, güey Ah, aquí está, güey Qué pedo Qué pedo Me perdí mucho Eh, ¿esta es mía? No, la mía sí La mía es la dorada Claro que sí De hecho, tengo el skin de Enigma Y además, tengo el skin dorado De, güey, de completar todas las musiones Vamos a perseguir este carrito Que quiero una fight ahí Quiero una peleita bien bonita Vamos Uh, no me lo creo, güey ¿Por qué me estrelló con todo? What the fuck? Ay, what the fuck, güey Me estoy comiendo todos los pinchos tubos O sea, todos los lugares por lo mismo ¿Cómo puedo pasar, güey? Ahí me meto Yo creo que me voy a cambiar de asiento Y le voy a disparar Eh, vale, vale Vale, vamos a cambiar Ahí cambiamos Ah, no Ah, pinche delay Vamos por ahí Vamos a irnos para allá atrás Le damos, le damos, le damos un poquito Eh, creo que ningún impacto fue hacia él Vale, ya le voy agarrando más o menos El timing de, de lo que es la De cambiarme de asiento Oh, este va de vuelta Nosotros también vamos de vuelta, amigo ¿A dónde crees que vas? Estoy viendo el minimapa Uh, mira, mira ahí Como un carrito de carrera Ah, Dios ¿Qué cambio me hizo, güey? Eh, vale Eh, no, no voy por ahí A lo mejor puso una mira o algo raro O un C4 Y lo quiere Eh, disparo ¿De por ahí? ¿De dónde vino el disparo, güey? Ojito Parece que del edificio no se ve nada Eh, ojo, ojo Alguien por ahí Alguien por ahí No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver Desde aquí le damos Vale, vale Uh, roto Roto, amigo No, me quedé sin munición ¿En serio? Me quedé sin munición A ver, ahí está, ahí está Uh, abatido Vale, corre, corre, corre Corre, caercito Corre, 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 corre Eh, vamos con su fusil Que luego no llegamos, güey Que luego no llegamos Uh, ok Reanimado Ahí está Andale, papá ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Qué me querías contar, cabrón? ¿Qué querías? Entonces vamos por las cosas Solo quería despistar Por si alguien me está Me está disparando Tengo fantasma, ¿verdad? Así que puedo Confirme en que no me ve Eh, tengo todo Tengo, sí, tengo mascarita Creí que no Me tardé mucho en mirar A ver hacia abajo Para ver si tenía la mascarita ya puesta Quería marcar algo Y no se marcó Ahí está La banderita Yo creo que eso está bien Agarramos el reconocimiento No me gusta que esté arriba Vamos a ver Si está en un edificio alto O que hay que hacer parkour Mmm, no No me convence, güey Porque luego hay una rata o algo A ver, vamos a ponerlo en línea derecha Ahora sí Vamos a marcar este A ver qué tal Ah, lo mismo de los otros Por aquí Vale Contrato de cacería Ra, güey Vale Ah, vale, vale Eso Choca con todo No me lo puedo creer, güey Me estrelló con cualquier cosa Sí, es un Ah, pero es un cochecito Vale, vale, vale Eh, pensé que agarró el nuestro No, no, no Agarró el de él Básicamente A ver, ese Uh, no Mmm, tendría que ir Donde está el sniper este Que está aquí disparando Entonces vamos a ver este ¿Qué tal? Eh, ah, vale Mira, estaba en el mismo edificio Bueno, al fin y al cabo Es lo mismo Un contrato de recompensa Eh, dispositivo de reconocimiento cerca Mmm, a ver Vamos a ver dónde es el camión Eh, ah, vale, vale Eh, a ver Vamos a línea recta Y checamos rápido Eh, vale, vale Expendedora Ya tenemos por ahí Vale, vale, vale Dios, yo sigo estrellándome Con lo que sea, güey Con cualquier cosa Me estoy estrellando Este está retrocediendo Mmm, no sería bueno Tener un contacto de choque Frente a él Eh, otro camión Vale, la fiesta, güey La fiesta Eh, ok Vamos a hacer que choque para atrás Vale, perfecto Se detuvo, se detuvo Era obvio, güey Uh, no Vamos, reversa Eh, ya me atoré Oh, Dios Mira, mira Por todos los lugares Donde no tengo que ir Por ahí voy Eh, vale Se me perdió el camión Eh, ¿por dónde quedó? Por acá Ah, ya lo vi, ya lo vi Vamos para ahí Oh, está detenido, eh Ojito que está detenido Vamos Uh, no, no Uh, vale, vale, vale Me están esperando desde arriba Vale, vale Vamos a irnos por abajo Eh, ¿y este cabrón qué? No me lo creo No me lo puedo creer ¿Qué hacías ahí? Mira eso ¿Qué hacía, güey? ¿Qué hacía? Ni se dio cuenta que yo entré No, y toda la mira pegada, güey No me la contés, papá ¿Qué es eso, güey? Qué boludez Oh, no me lo puedo creer, güey Pero bueno Yo creo que Ya con este tipo de partidas grabadas Ya podríamos ir Mira, nivel 42 Vale, voy subiendo bastante bien Pero bueno De mi parte sería todo Espero que les haya gustado Si fue así, pues ya saben Y si quieren ver más Warzone Evidentemente Solo dejen su like Su comentario Y amigos De mi parte sería todo Así que bros Nos vamos a ver ¿Cuándo nos vamos a ver? Exactamente En el próximo video Adiosito Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!